A ver, estamos cachavalada esta hoy, que vende muy, muy longe de Ribeira, no sé dónde queda, pero por aquí cerca no Ribeira Ribeira Ribeira, si me acuerdo de lo que llamo Ribeira Ribeira Es el culoado que picharon un joder Cada que hagas, y voy a comentar en la noticia de Puerto Galicia En plan, que puto, no hay ni verjones, esa es reale Verjones con B Solo son los rebeldes Que reales Parecen unos huevitos, ¿eh? A ver Estos son cantantes, artistas polipatéticas, hacen de todo, de todo, ¿eh? A ver, activistas dos pelos Bueno, más o menos, hay una de ellas tomando pelo A ver, estos son blanque de tinta, ué, blanque de tinta, ué Se vale vos laurenti, en teoría, ¿no? Así que no sois blanque de tinta, pero bueno, es un poco así más A ver, aquí ven gente creadora, ¿eh? Sí, vos creades cousas Intentamos facer cousas, ¿eh? A veces fajo dibujos Pero a veces dame por facer recetas, se las subo a Youtube En... Corazón de churras Corazón de churrasco, receta rica, pase a Jutami ¡Defeito! Probeí una receta de Corazón de churrasco Bueno, era un poco gotcha, pero bueno, estaba muy rico Es que hay que subir vídeos al hacerlo, se las subo cada ano O sea, un día fajo un fit no pero es un churrasco, vale, así una colaboración Por favor Vale Eso, fajo dibujos extraños ¿Y qué crees? Fas dibujos como cales Ah, pues mira ¡Ay, si mira el conto de repente! ¡Hala! ¡Ay, mi mamá es dibujo! ¡Jutami! ¡Dame enfoque! ¡Es de patín! ¡Jutami! ¡Jutami! ¡Debujo! Después poder colgar aquí, no, en algún lado Esta es miña regla, ¿ves? Estos son órganos extraños de otro animal que no es un ser humano ¿Es el corazón de churrasco? Sí, sí Es muy artístico, muy profundo, ¿eh? Profundo, ¿eh? Muy de dentro Es más profundo, ¿no? Es más profundo, ¿no? Salencha de dentro muchísimo Y a veces compongo canciones también Como la de Revolución, en la que cantamos Blanca y Tinta No sé si es eso, ¿no? Sí, sí, sí La verdad es que no es mucho, pero había un tipo que se parecía bastante a mí Sí No es un videoclip ¿Y a ti? ¿Es que haces algo? Eh... bueno, intento ¡Ah, me lo hago! Un corte, ¿eh? Vale, vamos a hacer un corte, mijo Claro Aparte de estar con miña compi en Blanca y Tinta Para participar con ella en los videoclips Si ves eso de Revolución Al final de todo salimos a rolos Y pues debes ver qué vamos a ir a rodar muy bien Yo pienso que fue el momento más divertido de todo el video Porque era en plan ¡Dios! ¡Vamos sin frenos! En plan, ¡Vamos estampar con algo! De hecho, vamos a hablar de una bella rollo Tienes que voy, cuidado que por ahí cajan-cáns ¿Quién tenía verdad? Si no tuve la cadera rota, votaba no también ¡Rompía otra vez! ¡Boiro! ¡Boiro! Voy a poner ahora mismo como se escribe correctamente Boiro Me gusta mucho el argumento de la gente de Ribeira Que dice... bueno, la gente analfabeta de Ribeira Que dice... Pues mira, voy a escribir aquí como se escribe bien Boiro Bueno, aparte de eso, pues lo que sí que llevo más hoy día Es el tema de la chica de la piso, ¿no? Bueno, lo último sí que hice fue una baralla de cartas ¿En serio? Sí ¿Tienes por ahí por casualidades? Pues mira, tío, ¿por dónde tengo aquí unas barajas? ¡No me puedo creer! ¡Venga, dale! ¡Siempre leo conmigo! Bueno, voy a decir así... De cerca no se vaya a ver... O sea, no están desfocados Tengo una etiqueta y todo bueno Es muy, muy en Instagram Si me fui yo jugada, están por ahí todas Las barallas Hay unas historias que ponen La baraja destacada Se ves todo el proceso ahí De hecho, no me lo puedo enseñar Puede ser un poco así, en plan... Es una adaptación de una baralla española Pero feita en la chica de la piso Es lo que soy mío, un ejemplo Os caballos Ahí, ahí, ¿ves ese caballo? Está montando... Bueno, pues mira, ¿sabes? Aparte de todo eso, de blanca de cinta Claro, claro Ahora más debe estar en blanca de cinta ¡Tipilotas, tipilotas! Porque va con gigante para abajo Ah, sí ¿Cómo comenzaste a saber blanca de cinta este? ¡Eh! ¿Por qué le llamas a Laura Pani? Primero, compreso por eso Todo empezó un día Bueno, a ver, a Laura Pani Puedo ver varias teorías No, no me acuerdo de que le ponía un audio Audio Bien Click Pani estuvo nosotros pensando en teorías Para hacer un chiste Pero en realidad no O sea, leemos que podía ser Laura Pani Por Laura Pani y vino Porque un día en una fiesta Estuvo comiendo pan y vino Yo creo que era una dieta maravillosa Pero no Sí, el otro día vine así en Instagram Estaba a Bejarra A Paleo Además es el planeta Pameguiño Era pan y vino Bueno, él antes de blanca de cinta era artista Entonces tenía un grupo que era Pani Canela Porque ahora Laura Pani Canela Laura Pani Pani Va evolucionando Como Abel de Ribeira Igual va así como... ¿Sabes por qué? Porque ahora es un corazón ¿Sabes por qué? Porque ahora es una representación gráfica por todo el mundo, ¿eh? ¿Sabes? Es un corazón Hola Es bueno ¡Ría España! Abajo ¿Qué haces? Abajo Abajo A ver, el blanquecito ¿Sabes cómo empezó? Estaban haciendo un evento En la sala real de un niño Y luego hicieron un evento que llamaban antes de San Valentín Y tocaba así... ¡Uuuuuh! Porque no escuchaba amor No escuchaba No, o a mí me gustaba mucho Es demasiado... Término medio No inspira A mí me inspira más Eso de ese amor Es todo lo contrario Fue un día que enseñé una canción Que versioné inspirada De un individuo Y ha dicho Mi madre que me molesta ¿Y qué hacerás? O rollo fue que A Asamblea Feminista de Ribeira Sí, pues Organizó obviamente El evento ese Dijo ¿Por qué no vas a cantar algo? O hacer algo? Dicen yo ¿Por qué no vas a cantar algo mejor? Canciones y monólogos Y también la antigua Pues Era una cosa que solo se iba a quedar ahí En ese momento Es esta Pero a gente pasó uno ¡Hostia! Pensámoslo por ese día Pensámoslo todo Lo que yo contía A ver Tres a varios temasos Como Como te vuelvos a volver Ciudad Malo Como aquel Leal Es más Revoluciones Que tengan así un vídeo Tau guapo Escoita mija Esta canción Non hay perreo Non hay revoluciones Que sale gente Tau guapa ¿Tenés pensado sacar así Alguna canción Dentro de Poucos? Sí ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ok, para cerebros ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Tau guapo 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 Y yo dije ¿Por qué tengo que depilarme? Y empezó todavía el proceso Ya, 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 ya Sobre todo siendo chicas Obviamente yo no puedo Piñerme en los lugares Porque yo Un poco así más Mira, puedo pensar que me dé la puta jana Porque tengo pirola Teño pirola Para pensar que me dé la puta jana Pero claro O verano pasado Traballando allí en el Xurés Pues Tantas preguntas que recibo Y comentarios por los pelos Que fiche voy a agruparse Nuna libreta Escribí las respuestas El meu plan Es un día poder Facer un vídeo Y yo contestando todas esas preguntas En Youtube Para así cada vez que venga un impertiente Dice Mira, vaya un enlace Pinchese ahí Y te hace todas esas dudas Porque es muy cancilla Me desgasta mucho Sobre todo Estás tranquilamente desayunando Con la señora Ahí De turno En plan A mí no me gustas así En ti en plan Está muy bien Nadie te preguntó Pero gracias Yo empiezo a ser En plan Atacante de verdad que hay gente Cuando tengo cosas ¿Qué te importa la puta jana? De ti que coña sabes de mí Gente, aparte que no tengo ni puta verjón No sé ni un punto de respeto A ver Vaya lo que sé Una puta cajada en la puta cabeza ¿A ti que te importa? ¿Cómo va? Entra en la puta cara Y decirte Hostia, qué pasa Que no sé cuánto de qué saluda Sin depilarse Claro Porque dicenle Estás bien María Jesús Porque te viven los ojos nochan Y ahora A mi hija Mira, ¿cómo ves? Ay, mi mamá Que no me acordé Señora, ¿a ti que te importa? Métete en la puta vida Sí, no Es que es la verdad No es real En plan real Es que hay gente que es ahí Están orgullas Sentímelo mucho, pero... Ella ya dijo Bueno, pues Que sepas que es mi hijo de Pilase Y yo le dije Pues, parece que es muy bien Que sepas que yo viajando ¿Sabes? Pues, que sepas que desde mi opinión Estás mejor sin ellos Y yo le dije Pues mira, no te pedí una opinión Pero está muy bien que tienes una A ver, también hay que pensar O sea, que hay gente O sea, consta ahí Es muy similar cambio Sobre todo si hay gente En plan heteronormativa Señores mayores Que están acostumbrados A que toda su vida Seja esto, esto, esto Pero a ver Hay que pensar dando impactos Para que vayan así Acostumbrados a decirle Hola, mira Hay gente mayor que soja con eso Bueno, vos recomendades así Ah, pues así Ilustradores, gente Claro, a ver Últimamente estoy tirando bastante Por MJ Pérez, por ejemplo Fafón, no es mi entrevista Pero Fafón Recomendo a Antía Que fiche una baraja espectacular Que se puede comprar A mí me gustaba mucho El tema del muralismo Por ejemplo Me gustaba mucho Lidia Cao, Chama, esa chica Y cada vídeo hay hordes Claro, hordes Hordes, morales En Wuhan Anxo Anxo Art Que también hay así un montón de fancipes O sea, bueno De fanarts De series así Ay, espera Quedáis cantar algo Venga ¿Quieres que saque a mi El pan de esto Para que vean el ritmo que teño? Claro, obviamente Estupendo maripa de amor ¡Vamos! 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 Danza ¡Vamos! 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 ¡Vamos!